Está cerrado, pero dios. Está muy complicado por el hielo Veamos cuánto de toda esta gente logra llegar ahí arriba Y aquí vamos Como dato, si quieren venir desde Pucón, al lado del terminal Pullman Bus está el terminal de Pucón, donde salen las micros que te dejan en el parque Lo que me costó siendo octubre del 2021 solo 2.600 pesos Me gusta lo que te dejan en el parque La brutalidad es de árbol se nota que son milenarios aquí está el clásico mapa vamos a ver dónde estamos partimos acá a las 10 y media y he recorrido todo esto y son las 11.20 y aún me queda todo esto bueno, con más tiempo se puede hacer esta otra ruta pero nos dijeron que ya por acá está esta parte sobre todo creo que está cerrado, está prohibido o está muy complicado por el hielo y es el hielo de este arrafalaízo me conformo con llegar acá porque ando con un pie malo así que no creo que me vea para demasiado la clásica es cosa y no creo que no es el hielo de este arrafalaízo en extranjera en la clase que se ha acusado y en la clase que se hace con un árduo en el hielo de este arrafalaízo ¡Gracias! 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 Aquí si no te encerráis en el barro, te toca hielo. ¡Y ojo! Y esto no es barro, es hielo embarrado. Lo que lo hace engañoso, rafaloso y peligroso. Ya me caí varias veces. Sobre todo si vayan subidas y peor si vayan bajas. He echado de menos mis bastones de trekking, aunque en realidad no traje y no se me ocurrió comprar uno en Pucón. Pero en ayudar, te no he encontrado un palo así para usarlo bastante. Ya empieza a aparecer la laguna. Lamentablemente hay tanta neblina que no se puede apreciar bien. Pero ya va a haber algún mirador más bonito. Así que vamos a seguir avanzando. Y ahora me va a tocar pasarme. ¡Gracias! 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 ¿Qué otra? Voy a dedicar poquito, me imagino. ¡Gracias! 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 Generalmente en estos trekking, en solitario, uno va muy callado, sufriendo en silencio, Mientras se contempla la naturaleza Y es en esos momentos En que te falta la respiración Los músculos te queman Es inevitable ponerse más reflexivo Y pensar cosas como ¿Quién chucha, mi hermano, al subir esta güey? Chile, marica, me caigo Pero bueno, al final todo vale la pena Y te regresas con el corazón más grande Oh, qué brutal Qué brutal No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!